¿Solamente esta persona jugaba al Kini 6? Sí, al Kini 6 y al Kini era nada más. Era muy raro que viniera por un telekino. ¿Y compró una? Sí, encima siempre había una charla de buen humor, así. Siempre diciendo, bueno, se lo va a ganar. Y casualidad que hoy vine y era ella. Y aparte, mucha, mucha plata. Mucha plata, sí. Mucha emoción, nos llenamos de emoción. Apenas la vimos y dijimos, nos contagió toda esa alegría. Más o menos, ¿qué día de la semana pasada fue que ella vino a comprar? No sé, miércoles o jueves, por ahí. ¿Ella viene a comprar seguido? Sí, a jugar al Kini 6. Ah, bien. Y aparte, ¿es un ticket que es barato? Porque sale 600 pesos. Sí, había subido porque estaba en 500 y subió a 600. Igual se lo llevan volando. Y aparte, más o menos, ¿cuántos tickets por día se venden? Depende, depende de los días. Los sábados son los que vienen más a Bucártica. Pero bueno, ahora ya saben que por lo menos los miércoles acá traen suerte. Sí, tal cual. Entonces, bueno, ahora solamente le iba a quedar a ella a disfrutar. Y bueno, vos te llevás de que también un poquito de suerte has tenido. De alegría, sí, porque emoción justamente a esa persona y nos contagió bastante. ¡Gracias! ¡Gracias!